Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que, acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el director general del progreso, soy el fundador de la Academia del Progreso, fundador de Líderes del Progreso en Acción y tu anfitrión del programa Progresando Ando. ¿Sabías que el acto de dar es mucho más poderoso que el acto de recibir? Porque, como más o menos has aprendido durante todo este reto de 28 días, todo aquello que nosotros damos regresa multiplicado a nosotros y eso, obviamente, aplica tanto a lo positivo como a lo negativo. Y hoy, justamente, vamos a utilizar la magia del agradecimiento en el proceso de manifestación de otras personas que quizás necesiten esas energías positivas más que nosotros. ¿Qué te parece? Pero antes, dime una cosa, ¿te sientes todo un alquimista? Recuerda que quien es capaz de agradecer hasta por el aire que respira, también puede transformar cualquier aspecto de su vida en oro. Y de eso se trataba justamente la práctica de ayer donde dimos gracias hasta por lo más mínimo que es el aire que respiramos. Porque cuando nosotros damos gracias, por lo más mínimo, somos capaces de transformar nuestro mundo porque terminamos quejándonos mucho menos. ¿Ok? Para el día de hoy. En la cultura hispana es muy común, y yo lo he escuchado siempre por todos lados, hablar de esas personas que utilizan la brujería o la magia negra para conseguir ciertas cosas o quizás hasta para manipular a personas. ¿Lo has escuchado? Cuando a mí me preguntan, Alfredo, ¿y qué opinas tú con respecto a esto de la brujería? Yo les comento lo siguiente. Hay algo que está muy claro, y creo que lo hemos aprendido. Todo lo que existe es de energía. Y me imagino que has escuchado acerca de eso. Y esto es algo que se ha comprobado en miles de estudios científicos. Y de acuerdo a la densidad de nuestras energías, nosotros percibimos la energía de manera diferente. Si recuerdas cuando estábamos hablando de las diferentes leyes universales, podemos decir que a través de la ley del mentalismo, sabemos que todo lo que está a nuestro alrededor comenzó con un pensamiento. Y puede ser un pensamiento, tanto positivo como negativo, que se va a convertir en una energía condensada. Ahora, si a esto le agregamos otra ley, como es la ley universal de vibración. Si todo lo que existe es energía, y la energía está en constante movimiento, y esta energía se puede traducir en frecuencias, podemos decir que esta energía vibra en diferentes velocidades. Y eso se llama la ley de vibración, vibra en diferentes velocidades. Para explicártelo más sencillo, en un extremo de la vibración más elevada, de la más elevada, tenemos lo que podríamos considerar la divinidad, o Dios, como lo quieras llamar. Y por el otro lado, tenemos la materia más baja, tenemos la vibración más baja, que es la materia. Y entre estos dos polos, el polo de vibración más baja y el polo de vibración más alta, existen millones de diferentes niveles vibratorios. Y para terminar de explicar este concepto, nosotros tenemos lo que es la ley de la polaridad, que establece que todo tiene dos polos, y que todo par tiene su opuesto. O sea, que de la misma manera que existe energía positiva, hay energía negativa. Espero que me estés siguiendo, porque ya todo esto va a tener sentido para ti. Entonces, basado en todo esto, por un lado tenemos lo que es la ley del mentalismo, que todo comienza con un pensamiento, tanto negativo como positivo. Tenemos la ley de vibración, que tenemos vibraciones altas y vibraciones muy bajas. Y también tenemos lo que es la ley de polaridad, todo tiene su opuesto, tenemos tanto energía positiva como negativa. Entonces, yo te hago esta pregunta. ¿Puede una persona utilizar una energía de muy baja vibración o una energía negativa para hacer daño y para fines egoístas? En base a eso, ¿qué crees tú? ¿Puede una persona utilizar estas energías bajas para hacer daño? Mi respuesta es totalmente. Y justamente de esto se trata lo que se llaman las brujerías, lo que se llaman estas magias negras. Son personas con fines egoístas, con fines negativos, utilizando estas energías para hacer daño. Pero, la otra pregunta que yo te hago. Si nosotros sabemos que todo regresa multiplicado a nosotros, ¿cuáles crees tú que serían las consecuencias para esta persona? ¿Te lo has preguntado? ¿Qué crees tú que esa persona va a recibir a cambio? Esa es una muy buena pregunta. Pero, otra cosa que a mí me preguntan mucho es, Ajá, Alfredo, ¿pero cómo afecta o cómo piensas tú que afecta esta energía negativa a la otra persona a la cual está dirigida esta brujería o esta magia negra o estas energías negativas? Y eso, en realidad, también depende. ¿Y de qué depende? Depende de su nivel de vibración. ¿Ok? Porque si tú tienes una persona que tiene un nivel de vibración muy bajo y le alimentas energía negativa, obviamente esa persona va a quedar afectada. Pero si una persona que tiene unas energías muy elevadas, muy elevadas, muy elevadas, tratas de hacerle daño con energía negativa, no lo vas ni siquiera a sentir. De por sí, a mí me han intentado esa brujería y jamás me ha hecho efecto en lo absoluto. ¿Ok? Y yo te doy este ejemplo justamente porque es algo que es muy fácil de relacionar. O sea, personas que con pensamientos negativos y con malas intenciones pueden hacer daño a otras personas. Ahora, si yo te dijera que nosotros podríamos utilizar lo que las otras personas o otras personas llaman magia blanca para hacer el bien y desearle a las personas cosas positivas, como desearle mejor salud, como desearle más dinero, desearle que manifieste esa pareja que merece, quizás desearle un mejor trabajo o simplemente que tenga un día exitoso. Y esto nosotros lo podríamos hacer a través de la magia del agradecimiento. Y también muchas personas lo hacen y no se dan cuenta, pero lo hacen a través de la oración o a través de pedirle a Dios o a través de pedirle al universo, por favor, ayuda a esta persona. ¿Ok? Nosotros lo vamos a hacer es a través de la magia de la gratitud. De la misma manera que nosotros visualizamos nuestros deseos haciéndose realidad, de la misma manera que nosotros visualizamos celebrando cuando recibimos algo y de la misma manera que nosotros sentimos ese agradecimiento porque ya ese deseo es un hecho, lo podemos hacer para otras personas. ¿Qué te parece? Por ejemplo, si alguien tiene un problema de salud, de la misma manera que muchas personas oran por su pronta recuperación, nosotros podríamos visualizar cómo celebramos con esa persona que nos está dando la noticia de su pronta recuperación y estamos celebrando con esa persona compartiendo un café. De esa manera estamos visualizando algo que ya está hecho y obviamente sentir ese agradecimiento por la pronta recuperación de esa persona. De la misma manera que nosotros podemos pedir abundancia para nuestros seres queridos, podríamos utilizar la magia de la gratitud y sentir agradecimiento al ver que esa persona está recibiendo una noticia de un negocio grande que cerró y está compartiendo esa noticia con nosotros por un negocio grande que cerró que le va a generar muchísimo dinero, muchísima libertad financiera. De la misma manera que a lo mejor también una madre puede pedirle a ay, Diosito, por favor, consíguele a mi hijo una buena mujer o un buen hombre a mi hija, lo que sea. De la misma manera que una madre puede pedir esto, nosotros podríamos visualizar a esa otra persona, la que podemos visualizar tomada de la mano con alguien y dándonos la noticia que quizás esa persona ya está comprometida o que ya consiguió pareja o que está muy feliz en la vida y sentir ese agradecimiento, ¿ok? Porque, wow, esa persona consiguió eso que tanto desea, ¿ok? Y cuando nosotros hacemos esto por otras personas, ¿cuál crees tú que será el resultado para nosotros? Si todo lo que nosotros damos regresa multiplicado para nosotros, ¿cuándo nosotros pedimos estas bendiciones para otras personas que crees tú que va a pasar para nosotros? Yo te doy un ejemplo. Cuando yo me hice practicante de Reiki, ¿verdad? Una de las cosas que nos enseñan es, obviamente, es hacernos mucho Reiki a nosotros. Y después nos enseñan a practicar Reiki a personas remotas, a personas que nosotros queremos ayudar con su recuperación o a personas que nosotros queremos que manifiesten ciertas cosas. Porque el Reiki como tal no solamente se utiliza para sanación, sino también se utiliza para manifestación, ¿ok? Y si tú supieras de que esto es una de las prácticas que yo todas las noches hago, en cierta manera. Yo cierro mis ojos, visualizo a ciertas personas y esas personas las visualizo saludables, las visualizo bien, utilizando la energía de Reiki, ¿ok? para que esas personas sanen, para que esas personas manifiesten ciertas cosas, ¿ok? Y eso lo hago todas las noches. Y esto lo aprendí en el Reiki. Y me parece súper interesante estar repitiendo este ejercicio con ustedes, pero a través de la magia del agradecimiento, poder hacerlo a través de la gratitud. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer el día de hoy? El día de hoy vas a elegir a tres personas que sean importantes para ti y que en este momento necesiten más salud, más dinero, más felicidad, una pareja, un trabajo, lo que sea. Lo que sea que tú pienses que esa persona necesita en este momento. Vas a buscar una fotografía de esa persona y la vas a poner frente a ti cuando estés haciendo esa práctica. Obviamente, si la tienes en papel, la puedes presionar en papel. Si no, simplemente la buscas en tu móvil y pones la fotografía de la persona frente de ti, ¿ok? Y por cada una de esas tres personas lo que vas a hacer es que vas a ver la foto por un momento. Te vas a conectar con esa persona, ¿ok? Vas a cerrar los ojos luego de eso y vas a visualizar que recibiste la noticia, que recibiste la noticia que esa persona se recuperó de salud o consiguió ese trabajo o consiguió ese dinero que necesitaba o consiguió esa pareja, que esa persona está dando la noticia de haber conseguido eso. Y vas a visualizar tu felicidad de recibir esa noticia y vas a visualizar a la otra persona feliz y agradecida y los dos van a estar celebrando juntos y vas a sentir la gratitud por ese evento para esa persona. Y vas a hacer esa visualización por lo menos por un minuto. Allí sintiendo ese agradecimiento, esa celebración, cuando recibiste esa noticia de esa persona que recibió eso que tanto esa persona esperaba. Luego vas a abrir tus ojos y vas a decir las palabras mágicas. Vas a decir, gracias, gracias, gracias por la salud de esa persona. Gracias, gracias, gracias por la abundancia de esa persona. Y vas a decir obviamente el nombre de la persona. Vas a decir, por ejemplo, gracias, gracias, gracias por la pronta recuperación de Pedro Pérez. Gracias, gracias, gracias por la abundancia que recibió mi papá. Gracias, gracias, gracias por ese trabajo tan maravilloso que consiguió mi hermana Liz, por decir algo. ¿Ok? Lo haces de esa manera. Y de la misma manera podrías utilizar esta misma práctica cuando tú vayas por la calle y veas a una persona que quizás le hace falta un poco de felicidad o quizás le hace falta un poquito de dinero o quizás tú ves a una persona que se está enferma y podría utilizar un poquito más de salud o una persona que quizás ves en la calle y está tratando de ganarse la vida a través de marabares. Esas personas que se paran en los semáforos y le puedes desear un mejor trabajo, libertad financiera. Lo vas a hacer como si tuvieras una varita mágica. Vas a imaginar la gratitud. Vas a sentir esa gratitud porque esa persona consiguió eso que tú le estás deseando. Una mejor salud. Si estás viendo que, por ejemplo, hay una pareja en la calle y la pareja le está gritando al otro, vas a desear que todos sus problemas se resuelvan. Es como utilizar una varita mágica positiva donde vas a tocar las vidas positivamente de las personas y les vas a desear lo mejor. Si ves a una persona que, por ejemplo, está pidiendo dinero, tú vas a desear que esta persona consiga libertad financiera, que pueda recuperarse financieramente y que pueda conseguir una casa y le vas a regalar muchísimas bendiciones. Y de esa manera vas a poner en práctica el poder mágico de la gratitud. Así que, para la práctica mágica número 24, para el día de hoy, recuerda que vas a contar tus bendiciones, vas a repetir los pasos del 1 al 3 de la práctica mágica número 1. Vas a hacer una lista de tus 10 bendiciones. Vas a decir por qué estás agradecido por cada una de esas cosas. Vas a releer tu lista y al final de cada uno de esos agradecimientos, de cada una de esas bendiciones, vas a decir las palabras mágicas. Gracias, gracias, gracias. Y lo vas a sentir en todo tu cuerpo y en tu corazón. Recuerda, utilizando la magia del corazón. Luego, vas a elegir 3 personas que te importen y a las que te gustaría ayudar con más salud, con más prosperidad, con felicidad, con trabajo, con algo, con lo que se te ocurra. Y si dispones, obviamente vas a tomar una foto de esa persona. Lo que vas a hacer es, lo vas a tener delante de ti, vas a hacer el ejercicio de la varita mágica y vas a visualizar a esa persona dándote esa noticia y que esa persona consiguió eso que tanto deseas. Y lo vas a hacer con la persona, una persona a la vez. Vas a cerrar los ojos por unos minutos. Por un minuto vas a visualizar esa persona que tú recibes la noticia de esa persona que se ha recuperado de salud o consiguió la prosperidad o la felicidad o lo que sea. Vas a abrir los ojos y todavía con la foto en la mano vas a decir, gracias, gracias, gracias por la salud de mi papá. Gracias, gracias, gracias por la salud de mi tío o a las personas que le hayas dirigido esta práctica. Cuando hayas terminado con una persona, vas a la siguiente y haces los mismos pasos hasta que hayas completado tu ejercicio de la varita mágica. De la misma manera, si vas por la calle, recuerda que si ves a algunas personas a las cuales le puedas beneficiar con tu varita mágica, también lo haces de la misma manera. Hoy, antes de acostarte, vas a tomar tu piedra mágica, vas a elegir uno de los mejores eventos que te hayan pasado durante el día. Vas a escoger uno y vas a decir y vas a sentir la gratitud. En la próxima práctica, vamos a jugar el juego de la gratitud con el universo. ¿Qué te parece? Ahora, recuerda que si este reto está impactando tu vida positivamente, no dejes de compartirlo con todos tus amigos, con todos tus familiares, con todas las personas que se puedan beneficiar de la magia de la gratitud. Por hoy, te visualizo a ti escribiéndome que has recibido muchísimas noticias de que todas esas personas han recibido sus sueños. Muchísimas bendiciones. Un abrazo. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, no dudas en compartirlo. ¿Quién sabe? Hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita. Si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva. Y por menos de lo que cueste un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal.